Bueno, por fin has llegado. ¡Hola! Aquí tenemos a la asesora de nutrición que nos vamos a dar un pequeño capricho. ¿A que sí? Vamos a comer sano, pero fuera. Pero fuera de casa, sin niños y sin gente por todos los sitios. ¿A que sí? Y eso de vez en cuando también es importante. ¿A que sí? Y con estas vistas, que es uno de los sitios preferidos nuestros. Ahí está. Entonces, pues de eso se trata. Buenos días, soy Héctor, de Norte y Nada Kennel, pero que hoy no es Norte y Nada Kennel. Hoy estoy por ahí, que también de vez en cuando se puede estar por ahí. Y vamos a hablar luego unas cosillas de nutrición con garrillo después de comer en la sobremesa, antes de ir a buscar a las niñas. ¡Hasta luego! Bueno, pues hoy vamos a comer codillo asado, súper rico, con unas patatitas fritas. Va a ser plato único. Y es una de las cositas que hemos elegido más saludables de todo lo que había para comer hoy fuera de casa porque, oye, pues un día a la semana viene bien salirse un poquito de la rutina, ¿verdad? La saco de casa hoy. Hola, buenas tardes. Soy Garbine, distribuidora independiente de Herbalife Nutrición. Hoy os voy a presentar la oportunidad de negocio que tenemos en Herbalife. Muchos de vosotros me habréis preguntado por los diferentes canales que tengo, tanto de YouTube, como en Instagram, como en Facebook, acerca de esta oportunidad de negocio. Pues que sepáis que cualquier persona puede hacer esta oportunidad y además puede generar unos ingresos extras, unos ingresos pasivos, que van desde un extra a una media jornada, una jornada completa. Donde en esta jornada completa los ingresos llegan a ser ilimitables. Herbalife está presente en más de 90 países y llevamos más de 38 años, con lo cual también además cotiza en bolsa. Es una compañía muy estable y que cada año va mejor. De todas las maneras, cualquier persona que quiera un poquito más de información, que se ponga en contacto conmigo en mi link, que aparecerá luego abajo en la bandejita de entrada. Y ahí os podréis informar sobre todos los planes de compensación y el plan de marzo. Aquí tienes la posibilidad de trabajar sin horarios, tener un tiempo flexible, poder compartir tiempo con tus hijos, llevarles al cole, traerles del cole, ver las actividades diarias que tienen tus hijos. Y en el caso de que no tengas hijos, pues puedes practicar tus actividades diarias. ¿Te gustaría conseguir todos esos sueños que siempre has pensado? ¿Trabajas para tus sueños o trabajas para los sueños de tu jefe? Si te gustaría trabajar para tus sueños y vivir por tus sueños y para tener una mejor calidad de vida, ponte en contacto conmigo. Un saludo. Bueno, una de las cosas muy importantes dentro de estos trabajos que tenemos, de trabajos que los hacemos desde casa o trabajos que nosotros somos nuestros propios jefes, es que tenemos estos días, pues aunque tengamos tres niños y tal, tenemos un día igual entre semana, algunas semanas, en las cuales podemos organizar nuestros horarios para poder tener un día que no hay mucha gente en estos sitios tan bonitos que tenemos cerca de casa y que podemos disfrutar un poco de la pareja. Para eso también se necesita tener una perspectiva como persona y ser responsable porque luego muchos días vas a tener que trabajar bastante y tal. Pero para mí, por ejemplo, y creo que para Garbine también, es una gran libertad poder gestionar nosotros nuestro tiempo. Entonces, bueno, aunque sean trabajos muy diferentes, porque yo soy criador y ella trabaja como asesora de nutrición, nos permite estas cosas que de otra manera sería imposible como un trabajo convencional. Yo ahora mismo no cambiaría este tipo de trabajo por ningún otro, pero entiendo que tiene que haber de todo. Pero si eres una persona que tienes inquietudes, que crees que esto te va a poder funcionar trabajando con ello, yo creo que ahora mismo Herbalife es una muy buena oportunidad porque prácticamente no necesita ninguna inversión más que la inversión de tu capacidad y de tu tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, que he empezado hace unos días, yo verdaderamente el producto me está funcionando en el cuerpo. Es verdad, ¿no? Sí. Y de hecho, el viernes haré un vídeo de los resultados de una semana y yo ya me noto ahora mismo. Sobre todo, no sé, el peso porque no me ha llegado a pesar ni ahora mismo no es lo que más me importa, pero no solo he bajado, sino que es que encima me encuentro con más vitalidad y me encuentro mucho mejor en todos los sentidos. Y yo creo que no solo es un trabajo, sino que encima te permite ayudar a la gente. Entonces, es una forma de ayuda y yo creo que es muy interesante. Es un trabajo muy gratificante al final, ¿no? Entonces, hay mucha gente que empieza, no tienes por qué dejar tu trabajo, hay gente que lo compagina con su trabajo porque lo puedes empezar con un extra y en el momento que tus ingresos van subiendo e igualan a tu trabajo convencional, pues es que al final la gente se decanta por ser distribuidor de Herbalife. Porque en unos meses ya estás igualando el sueldo que tienes en el otro trabajo, ¿no? Y luego, claro, pues es que dices, es que en cuatro horas que trabajo en Herbalife, estoy sacando un poquito más de lo que trabajo ocho horas todos los días, con un horario fijo, con unas vacaciones que las elige normalmente el jefe, porque no las puedes ni elegir tú, que eso también es algo muy importante. Porque nosotros, por ejemplo, llevamos años sin vacaciones a cuenta de los perros, pero gracias a días como estos, pues hombre, parece que vivimos de vacaciones casi todo el año. Igual no nos podemos marchar con mi trabajo, no nos podemos marchar una semana, pero luego tenemos ratitos de estos, muchos, ahora vamos los dos a buscar a los niños, al colegio y tal, y luego ella va a trabajar un ratito porque tiene en la oficina gente y tal, pero ella administra ese tiempo de la mejor manera posible, eso no se paga con nada, o sea, porque una vez que te acostumbras a esto ya no quieres trabajar en otra cosa, que no. Claro, y luego es que mucho del trabajo se hace en casa, no hace falta tener una oficina para poder hacer este negocio, simplemente con que tengas un móvil y conexión a internet lo tienes todo. Entonces, pues nada, si os animáis, pues nada, ya sabéis. Buenos días y pasar buena tarde a todos y hasta un nuevo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.